En aquella hora vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo, si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera pues que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiera en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor me fuera que se le colcase al cuello una piedra de molino de astro y que se le sumergiera en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, mas hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto si tu mano o tu pie te hace caer, córtalo y échalo de ti, mejor en central cojo o manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego del mundo. Y si tu ojo te hace caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te hace entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el fuego del infierno. Mirad que no tengáis en poco a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre la faz de mi Padre que está en el cielo. Oremos Padre, gracias por tu palabra. Bendíselas Señor. Prepara los corazones para recibirla y a mí para exponerla. Límpiame de toda maldad, escóndeme detrás de tu cruz. En Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, esta es una porción que en realidad ha sido motivo de muchas predicas, ha sido motivo de mucha especulación, ha sido incluso motivo de mucha mala interpretación. Y quiero que se gocen y que ustedes también, de la manera que lo hice yo, de la manera que me lo apliqué yo a mi vida, también vayan a ir a lo que dice la Biblia en el contexto. Miremos versículo por versículo para interpretar correctamente lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo está aquí conversando con sus discípulos. Los discípulos vienen a Él buscando, Él les ha enseñado acerca del reino de Dios bastante. Le ha dicho cómo entrar en el reino de Dios, le ha dicho qué es lo que compone el reino de Dios. De hecho, Él ha dicho que el reino de los cielos se ha acercado cuando habla de Él, porque Él es el reino, el reino son aquellos que viven bajo su voluntad. Y cuando el Señor está hablando de a ellos, definitivamente, fíjense ustedes que a medida que pasa el tiempo, los discípulos están más abiertos a hacer preguntas. Y en una ocasión tocamos esto, específicamente después de la transfiguración. Vimos cómo los discípulos se motivan más a preguntar. Es necesario, es necesario. Claro. Hay preguntas que usted no tiene que hacer, porque ya están escritas. Hay preguntas, si usted tiene alguna pregunta, que sea un poco difícil de interpretar o entender según las Escrituras, pero prácticamente lo que usted debe saber, todo lo que usted debe saber está en la Escritura. Ellos no tienen las Escrituras. Ellos están aprendiendo, ellos están delante del mismo Dios, tratando de crecer, de comprender lo que viene para los que Él se lo está preparando. Son discípulos, están entrenándose. Y ellos tienen preguntas. Pero lo interesante de esto es que ellos cada vez más están dispuestos a crecer, a aprender. ¿Por qué les digo esto? Porque esta pregunta a los discípulos muchas veces ha sido mal interpretada. Y se ha visto como que, mucha gente lo ha visto, como una arrogancia de parte de ellos, en querer preguntar a los discípulos quién va a ser mejor, quién va a tener una posición más alta que otros, cómo van a sobresalir, cómo van a destacarse dentro del reino de los cielos. No, en el reino de los cielos hay posiciones. Hay posiciones. No quiere decir que todo el mundo sea igual. No. Ahora, esas posiciones no son como las ve el mundo. Ellos están pensando, bueno, si vamos a vivir en un reino diferente, es necesario saber cómo se van a escoger los líderes. Cosa que no tiene nada malo. ¿Quiénes van a hacer los trabajos? ¿Quiénes van a desempeñar algunas y otras labores? ¿Cómo se va a medir la capacidad de cada quien? No hay ningún problema en eso. Eso es correcto. Mucha gente ha visto esto como una pregunta odiosa de parte de los discípulos al Señor de que quién será mayor en el reino de los cielos. No. Hay diferencias. En el reino de los cielos hay diferencias. Pero es necesario aclarar cómo se establece esa diferencia. Es necesario ver cómo se va a medir la altura o la posición en que cada uno de nosotros va a estar en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo ni corto ni perezoso y siempre dispuesto a contestarles a ellos empieza a hablarles a ellos de lo más importante. Ok. Les voy a explicar todo acerca del reino de los cielos y en general la posición de cada quien en el reino de los cielos. Lo primero que hace el Señor Jesucristo en los versículos 1 al 3 es decirle a ellos, fíjense lo que les voy a decir. Lo primero que tienen que estar seguros antes de aprender acerca de la posición que cada quien ocupa en el reino de los cielos déjenme parar lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el Señor Jesucristo como rey todo lo que es el Señor su santa palabra los que han creído en Él los que le siguen el sistema de vida con todas sus leyes y normas que Él estableció viviendo aquí en la tierra el reino de los cielos no reina en la tierra el reino de los cielos no impera en la tierra impera en el corazón de aquellos que tienen a Cristo como rey y viven de una manera que los separa del resto del mundo ¿ok? ese es el reino de los cielos no es un reino que es el que predomina o que gobierna el más grande y el más importante de la tierra no, no, no desgraciadamente, desgraciadamente ojalá fuera el reino de los cielos por eso es que tenemos que orar y decir venga tu reino haz tu voluntad venga tu reino no quiere decir que nosotros no podamos estar en el reino de los cielos venga tu reino cuando oramos el Padre nuestro quiere decir que tu reino sea el que reine en la tierra que un día tu venga y definitivamente eso es lo que tenemos que estar orando todo el mundo que por fin venga Cristo y sea el único rey que se acaben las elecciones que se acaben los políticos que se acaben los reyes que sea Cristo el líder principal que sea Cristo que el mundo sea dirigido por él en su totalidad pero dentro del reino de Dios que incluya la iglesia porque está compuesto por miembros un reino cualquier reino está compuesto por el reino y por los súbditos ok los súbditos los que han creído en él los que lo tienen acto como reino los que caminan con él ellos son diferentes van a ocupar responsabilidades van a llevar a cabo labores y son parte del reino de los cielos específicamente dentro de la iglesia la iglesia es parte del reino no yo no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano si tienes que ser parte de una iglesia local ya eres parte de una iglesia universal pero si es importante que si eres parte del reino seas parte de una iglesia ok si el Espíritu Santo lo recibiste y te dice otra cosa cuestionan al Espíritu porque a lo mejor no es el Santo es otro Espíritu la iglesia es parte del reino porque por eso ellos preguntan cuál va a ser la posición de ellos dentro del reino cuál va a ser la posición de la gente cómo van a estar catalogados cómo van a estar clasificados cómo va a ser la posición quién va a sobresalir quién va a ocupar las responsabilidades cómo se va a desenvolver el reino que ellos quieren saber de hecho cuando Cristo está en la tierra y en todo esto bajo su poderío nosotros vamos a ver que hay cosas que hacer y si quiere saber qué cosas son venga por la noche al estudio de Apocalipsis ok no piensen que el reino de los cielos es un mundo de vagos donde la gente no tiene nada que hacer nada más que dormir y comer y no hay cosas que hacer hay cosas que hacer aún cuando Cristo llega a ser el rey de toda la vida como va a suceder pero eso lo estamos viendo por la noche lo primero que Jesucristo dice a los discípulos es fíjense antes de hablar del reino de los cielos tiene que asegurarse que lo más importante es entrar en el reino de los cielos no vaya a ser que alguien pretenda querer tener un cargo responsabilidad ocupar una posición ser diferente sin haber entrado en el reino de los cielos bueno ¿cómo se entra en el reino de los cielos? y Jesucristo empieza explicándole a ellos cómo entrar en el reino de los cielos no es posible querer hacer nada distinguirse como religioso ni ser importante en las cosas de Dios si no se entra al reino de los cielos y ellos que van a ser los futuros líderes de la iglesia dicen asegúrense que la gente sabe cómo entrar en el reino de los cielos no vaya a ser que venga alguien que sea un erudito como enseñaba usted en la escuela bíblica hoy un acoso que sea para hablar que hable muy bonito que predique muy bonito y sin embargo no sea parte del reino de los cielos a veces la gente viene y te dice no, no porque fulano si sabe de Biblia y Satanás sabe de Biblia y como sabe de Biblia eso no tiene nada que ver hay que estar seguro de que la gente es parte del reino de los cielos también enseñaban ustedes en la escuela bíblica como la gente que se bautiza predica y lo que hicieron fue mojarse sin embargo nunca recibieron al espíritu de Dios Jesucristo quiere que ellos primero los líderes de la iglesia se censuren de que los que están en la iglesia son parte del reino hay pastores que han cometido el error de poner a la gente en posiciones de ponerle de darle responsabilidad de permitirles cantar sin saber si son parte del reino de los cielos no no, no el reino de los cielos es cosa seria y tiene sus reglas y hay que entrar con donde hay que entrar la puerta estrecha la puerta estrecha que se cayó aquí hay una puerta para entrar en el reino de los cielos y no es un aulo no es el punto de el mundo de la multitud no es una puerta estrecha tiene sus requerimientos el Señor Jesucristo en los versículos de los más tres le dice así a ellos ellos primero le preguntan en aquella hora venían los discípulos a Jesús diciendo quien es el mayor en el reino de los cielos y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos ok vamos a ir por parte porque hay muchas cosas que se han mal interpretado hermanos hay biblia que dicen y hay porciones escriturales que hablan de convertidos y es una palabra que viene muy bien para entrar en el reino de los cielos ser parte del reino de los cielos hay que ser como niños que quiere decir ser como niños que volviste a nacer no es que ahora usted se empiece a chupar el dedo y quiera empezar a decir cosas de niños y actuar como un niño no eso no es lo que dice la biblia es que usted nace de nuevo y como todo que nace de nuevo empieza a crecer como un niño ok pero esto está íntimamente ligado a lo que el señor le dijo a Nicodemo tiene que nacer de nuevo hablando aquí de niños espirituales el señor pone a un niño físicamente en medio de ellos hay otra parte que dice que lo cargó y eso aquí lo pone en medio de ellos y le dice para entrar en el reino hay que hacer como un niño ¿qué quiere decir hay que hacer como un niño? bueno que hay que nacer de nuevo hay que olvidarse de todo lo que usted trae del pasado de lo que usted creía que era verdadera religión de todas las falsas religiones hay que olvidarse y convertirse ¿qué quiere decir convertirse? todo el mundo se tiene que convertirse todo el mundo se tiene que convertirse porque todo el mundo tiene una religión y hay que dejarla y convertirse a la verdadera religión hay que nacer de nuevo ¿a la vida espiritual? y una vez que usted nace espiritualmente usted es un niño pero la Biblia en ningún momento quiere decir que para usted ser cristiano usted tiene que empezar a comer caramelo a ir de fiesta con piñata a chuparse no es que usted nazca de nuevo y para nacer de nuevo hay que arrepentirse de su pecado arrepentimiento acerca de quien es Cristo de quien es el que salva de que no hay otra religión no hay otra manera de ver la vida porque el es la vida no hay otro camino para ir a Dios porque el es Dios y entonces usted deja lo que creía se convierte a lo que dice Dios nace de nuevo y cuando nace es un niño es un niño eso es lo que quiere decir la señora para tratar de explicar como entrar en el reino de los cielos el reino de los cielos se entra como niño ah cuáles son las características que nos hacen a nosotros parecernos a los niños cuando venimos a ver no los cielos un niño definitivamente es alguien viviente fíjense que el Señor Jesucristo llamó a un niño y lo puso en medio de ellos cuando usted toma un niño en medio de un grupo de adultos trae un niño y lo pone en medio el Señor Jesucristo no dice de otra manera lo dice así dice que cogió a un niño y lo puso él no sabía quién era de quién era hijo no sabía quién era el niño si lo sabía el Señor lo sabe todo pero nosotros no lo sabemos quién era el padre quién era la familia cogió el niño estaba en la multitud y lo puso en medio y le dijo ¿qué hizo el niño? le dio una perreta salió corriendo cuando un adulto toma un niño y le hace eso bueno hoy en día las cosas han cambiado tanto pero los niños son los que cojan a los adultos y los ponen en medio pero a mí qué malo soy yo pero no se supone que sea así cuando usted con un niño así lo pone en medio en un grupo adulto ¿qué lo pasa el niño? se humilla completamente se humilla piensa que lo van a reñar piensa que el adulto lo ha puesto una posición y dice mira si Jesucristo hace eso hoy le mete con una demanda ¿quién es él para coger mi hijo y ponerlo así en medio de la gente? pero no es así y debe ser así el niño tiene que hacer lo que dice el adulto los adultos hacen lo que dicen los niños hoy en día si los niños no quieren ir a la iglesia no vamos a la iglesia si los niños quieren vestirse de una manera se evita y de una manera de agregar a los padres no pueden decirle nada si los niños no quieren hacer no es para que no le digan el niño eso no puede ser así porque entonces se perdió la oportunidad típica y característica del niño el niño lo pone en el medio y el niño se queda en el medio bajar su cabeza en total humildad a mi hermano Jesucristo lo puso en el medio y le dijo si no volvemos a ser como un niño no o volvemos es decir convertirse y hacerse como un niño porque la gente piensa que para convertirse hay que hacerse niño no al revés hay que convertirse y empezar a crecer como niño una vez que estamos dentro del reino de los cielos nuestra posición tiene que ser la de ese niño si señor lo que tu digas han visto como enseñan a los niños americanos entonces yes sir yes sir yes sir a todos yes sir yes sir yes man yes sir vamos a protestar en la cultura que manda dice el señor que una vez que nos volvemos primero volverse y después ser como niño vamos a actuar en tonpo pa 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 no 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 está hablando que una vez que estás convertido entonces empieza a actuar a actuar con la humildad de un niño dentro del reino de los cielos pero saben lo que pasa que venimos al reino de los cielos y seguimos siendo malditos tramposos malintencionados elujuriosos no somos niños para nada no nos humillamos mi hermano no dejamos el pasado queremos vivir dentro de la iglesia dentro del reino como éramos antes y no funciona dentro del reino para ser grande dentro del reino de los cielos lo primero que hay que hacer es entrar al reino de los cielos en total humillación pero a veces pensamos que entramos al reino de los cielos empezamos a ser mejores que los demás porque podemos hacer esto porque podemos hacer lo otro no no hay que ser como niños el señor pone el niño en el medio el niño subía y le dice miren así es como este cierto Dios si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos hay que volverse de todo tipo de religión y creencia y decir ok yo estaba eso es lo que está del niño yo estaba equivocado yo pensaba pero lo que Dios dice es otra cosa yo me rindo de lo que dice Dios ok yes sir lo que usted dijo usted es el rey de todo de lo que usted me ha aprobado eso es que Dios entonces yo me rindo me arrepiento de mi pecado le pido perdón por lo que hice dígame ahora vamos a empezar a vivir la vida y el Señor dice humildemente humildemente como niño no entraréis en el reino de los cielos porque lo más importante ellos le hablan de exposición al reino Jesucristo le habla de entrar en el reino de los cielos pero cuánta gente pretende ser grande en el reino de los cielos todavía no ha entrado todavía no ha entrado todavía no se ha hecho no se ha convertido todavía no ha dejado el rezado de la bella religión cuánto problema tuvieron los judíos cuando pretendieron seguir siendo judíos y a veces cristianos no hay que dejarlo todo pero se necesita humildad humildad quiere decir abandonarse totalmente a lo que diga Cristo lo que yo digo no sirve para nada lo que me enseñaron no es la verdad es lo que dice la palabra del mismo Cristo hay que ser como niño por eso primero ser como niño y en primer lugar nacer de nuevo nacer de nuevo ser como niño convertirse y entonces vivir como niño en el reino es lo lógico cuando un niño nace empieza a crecer que es lo que aprende el niño lo que le dice su padre ok si los padres dejan que lo enseñe a otro no porque yo le enseñé eso pero tú le enseñaste eso durante dos o tres horas la escuela le enseñó lo contrario durante ocho horas la competencia es muy desigual y la iglesia es una obra el domingo ok no han visto esa familia que ya traen los niños los dejan y se van a la iglesia porque la iglesia es buena gente de ellos eso no funciona así tienen que ser los padres nosotros tenemos que humillándose en el interno de Cristo decir lo que tú digas no que no diga más nadie nosotros queremos buscar a los niños nosotros la escuela y todo el mundo anda por ahí que viene y nos dice algo nosotros no no el cristianismo es lo que dice Cristo y se acabó y más nadie y más nadie no lo que diga un santo no lo que diga el horóscopo no lo que diga Huaster Mercado no lo que diga no lo que diga Cristo y se acabó estaba leyendo un chiste una broma que dice que eh bueno la lejama la que yo me pasó dice que una señora cristiana va al doctor y entonces el doctor le dice ah tú eres cristiano sí yo soy cristiano pero evangelia sí evangelia yo creo con lo que dice la misma a mí lo que no me gusta de un tema evangélico es lo que creen de maría nada más creen lo que dice Cristo y entonces la señora se quedó pensando pensando cuando usted cuando yo voy para la consulta quiero ver a su mamá y atenderme con ella dice el doctor eso es imposible doctora el que estudió para medicina fui yo el que estudió para médico fui yo yo soy el doctor no yo quiero atenderme con su mamá no tengo que ser yo y si eso nos pasa a nosotros con Cristo el fue el que murió con mí no su mamá hay que cuidarse de todo hay que humillarse hay que nacer de nuevo hay que ser con un niño hay que entrar en el reino de los cielos y después nosotros vamos a buscar posiciones que las da Dios basada en esa humildad Dios te va a usar dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3 en el ciclo 3 en adelante respondió Jesús y dijo de cierto de cierto dijo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer siendo mía como puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer Jesús le dijo de cierto de cierto te digo el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua hay que nacer de la madre pero hay que nacer también del espíritu y entonces empezar a caminar como un niño dentro del reino de los cielos Jesucristo continúa ya le dice ya está el reino de los cielos ¿quieren ocupar una posición grande en el reino de los cielos? ¿saben qué? la vida cristiana cuando entramos en el cristianismo cuando entramos cuando nos hacemos de la mente cristiana ya no vivo yo más vive Cristo en mí si vive Cristo en mí ya yo no importo hermanos cuántas iglesias se acaban y se destruyen el pastor el domingo no me saludó fulano me miró con los ojos regresados el hermano fulano tenía un pelo en un ojo había una hermana de esos dos días que me estaba guiñando el ojo hermanos pero no es así no se trata de ser así cuando entramos en el cristianismo lo más importante es Dios y después los demás y después nosotros es darnos a la gente y si Dios te llama el pastorado pues vayas de mi hijo es darnos a la gente vivir con la gente luchar con la gente bueno cuidado con luchar con la gente cuidado con qué gente luchar cuidado con dar lo que no tienes cuidado con dar falsamente cuidado con no dar con un corazón limpio cuidado pero es la gente primero Señor Jesucristo le está hablando a ellos que no ha dejado de contestar la pregunta quién será mayor en el reino del serencio bueno ¿sabes qué? depende de su preocupación por los demás pero Señor pero si yo soy aquí quiero estar en acto si yo quiero estar en acto depende de cómo tú mires a los demás depende de cómo tú te preocupes a los demás lo que tú pienses de los demás y dice en los versículos del 5, 6 y 7 dice ahí perdón en el versículo 4 del capítulo 18 cualquiera puede que se humillare como este niño es el mayor en el reino de los cielos ¿saben lo que significa ser mayor en el reino de los cielos? es entrar al reino una vez que estamos en el reino de los cielos tenemos la altura más grande que se puede alcanzar la condición más elevada para el ser humano es el hijo de Dios lo demás no importa las universidades si son acreditables no importa los títulos no importa los trabajos no importa lo que usted en el reino de Dios usted ha alcanzado la posición más elevada ¿saben? el comunismo practica mucho esto el comunismo habla mucho del hombre nuevo el hombre nuevo y donde el hombre es valorado como nada mentira donde se alcanza lo del ser humano su máximo valor lo del ser humano alcanza su máxima expresión como la obra simila de la creación donde el hombre vale lo que debe vale la mujer vale lo que debe valer es en el reino de Dios cuando se ha humillado y es parte de la familia de Dios y es hijo de Dios el ser humano de ahí para arriba no puede casar nada más grande no, no, no yo soy cristiano pero yo no soy médico no, eso se quedó eso no supera ser cristiano nada supera ser hijo de Dios ya nada mi hermano no, no yo soy padre primero de todo yo soy madre no, no, no tú eres madre tú eres padre porque Dios te hizo madre para ti y a lo mejor te hace parte de su reino todos los valores todo el sistema de valores de nosotros cambia el primer mandamiento cual es amar a tu Dios con todo tu corazón y el segundo amar al proyecto no dice a ti amar al proyecto entonces ya todo cambió ahora la persona el otro el otro es lo más importante el resto de la humanidad es lo más importante y entonces el Señor Jesucristo en los versículos 5, 6, 7 empieza a explicarle que ya que estás en el reino y que estás humillado estás preparado entonces para valorar a otro mejor que a ti y eso te hace crecer en el reino cuando tú de verdad echas lágrimas por los perdidos Cristo dice este va a ser pastor este va a ser diablo cuando tú de verdad dices dios mío yo quiero servirte y pone las cosas que trajiste del mundo a su servicio entonces te pone a cantar o te pone de majestia o te pone a hacer algo en la iglesia y esa es la categoría que tú alcanzas en el reino de los cielos porque te humillaste con lo que tienes con lo que eres porque quieres cantar ¿para qué? para que el reino de los cielos crezca la gente convirtiéndose quieres dar clase para que el reino de los cielos crezca y la gente mejore quieres hacerlo todo por los demás no por ti el señor le dice en el siglo se dice cualquiera que recibiera en mi nombre a un niño como este a mí me recibe está hablando de los niños y está diciendo que el niño es el ejemplo de cómo es que entrar en el reino bueno ya tenemos el niño en el reino las personas en el reino de Dios ahora nosotros dentro del reino de Dios vamos a ver a otros llegar al reino de Dios ¿verdad? entonces hay que recibirle cualquiera que recibiera en mi nombre a un niño como este me recibe ya está en el reino de los cielos ahora empiezas a vivir por otros para otros que acaban de entrar en el reino de los cielos para crecer en el reino de los cielos lo primero que tenemos que aprender es llorar sufrir para que otros lleguen y usted recibe la altura la estatura en el reino de Dios alcanza preocupado porque el reino de Dios sigue creciendo si usted no tiene amor por las armas perdidas usted todavía no es cristiano pero esa es la única razón por la que el Señor nos ha dejado aquí para que el reino de los cielos para pararnos y decir que venga otro y por qué no viene y vamos a visitar y vamos a invitar y vamos a hablar y que conozca que crezca que se bautice eso es lo que te da capeduría en la reino recibir a los nuevos y cualquiera que recibiera en mi nombre a un niño como este a mi me recibe porque de esa manera estamos recibiendo Señor usted recibió a Cristo cuando se convirtió pero dice que cuando recibe a uno nuevo cuando usted se aleja cuando usted motiva cuando usted invita cuando usted hace todo lo posible porque hay quien entre la reino usted lo recibe usted lo aleja con él y usted lo ayude y usted vive por las personas por la salvación de la salva de las personas entonces está recibiendo a Cristo no es que se está salvando usted el Señor llega a punto de comparar esas armas con él como diciendo eso es todo para mí que la gente se arrepienta y venga al reino eso es todo esa es la razón por la que él no ha venido no porque esté demorando como dice la escritura uno piensa en cortandarse no para que todos procedan al arrepentimiento y nosotros seguimos de domingo de aumento cielito lindo tenemos a veces estaba en la iglesia oye 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 no pasa nada en el reino de los cielos para recoger la escritura hay que recibir a los nuevos hay que luchar porque hayan nuevos hay que llorar para que hayan nuevos y alegrarse lo debe ¿cómo nos alegramos? ¿qué hacemos con los nuevos? hay que ayudarnos a que se edifiquen los nuevos miren lo que dice el versículo 6 cualquiera que haga tropezar a un alto pequeño que cree en mí mejor que fuera que se le colgase al cuero una piedra de morir o de él para que se le sumigiese en lo profundo del mar hermano hermano ¿qué trabajo cuesta ganarlo? ¿qué tal? ¿qué tal? no es fácil ¿cómo se sufre? pero ¿qué pasa cuando un alma llega y nadie apoya nadie le da lo que necesita nadie la ayuda nadie provee para que esa persona se sienta bien crezca mejor si viene bien si no viene no viene a nadie le importa a nadie le preocupa hermano crecer en el reino de los cielos tener posiciones de los cielos es ayudar a la edificación de los que vienen detrás de nosotros si llegaste a más de la máxima semana al reino de los cielos y aprendiste cuatro cosas compártela dale tu testimonio ayuda a los que están llegando de nuevo eso es lo que te va a hacer a ti elevarte dentro del reino de Dios sobresalir el amor por las almas que se han convertido hay gente que le manda dinero desde esa fuga del hospital hasta los mosmones pero por las almas que acaban de convertirse a nadie le importa si crecen a nadie le importa si viene o no viene y dentro del reino el amor por las almas es hacer que esta gente se edifique y crezca si en vez de eso eres piedra de tropiezo porque llega la iglesia se convierte y empieza así y fulano es cristiano y nos convertimos en piedra de tropiezo para el que entra nuevo dice que mejor fuera que te pusieras una piedra después habían dos molinos el molino que llevaba los seres humanos y el molino que llevaba los pobres burros que por supuesto era una pesada piedra de los molinos esa es la que se te va a poner en el cuello y es mejor que te la pongas porque lo que viene para arriba de ti porque lo más importante para Cristo son las almas si viene un alma a la iglesia nueva y la despreciamos y no le damos lo que hay que darle y la iglesia lo provee y no tiene otra responsabilidad se lo digo una y otra vez cada mensaje la primera aplicación es para mí pero a mí como pastor yo hago cuando un alma se convierte me preocupo porque tenga su vida porque lea porque ore porque crezca porque mejore le doy estudios porque estudios mañana tarde y noche hago todo lo que pueda hacer esa era la responsabilidad del pastor pero todo el mundo tiene una responsabilidad apoyar todo eso que dice el pastor apoyar personalmente a esa persona darle tu testimonio ayúdalo en la vida cristiana enseñarle que no te fue a ti dale mira como fue anímalo exhóltalo y vas a sobresalir esa es la manera de sobresalir en el reino de los cielos ah pero que hay a tropezar a uno de estos pequeñitos pequeñitos en la fe son niños ok pequeñitos en la fe quiere decir que han entrado necesitan su amor necesitan ver la vida cristiana a través de ustedes necesitan ver que usted pasó por lo mismo que usted venció necesitan ver que usted lee la biblia necesitan ver que usted ora necesitan ver que usted da gracia a veces llega alguien nuevo a la fe y uno dice acciones de gracia y el nuevo de la fe quiere dar gracia pero ve que los demás no dan gratis pero si estos son cristianos como es que no yo no explico que alguien cristiano no tiene acciones de gracia si desde que abrimos los ojos empezamos a respirar ya eso es gratis ya eso es de Dios ah cuando Dios falla o decimos que falla porque no nos dio lo que queríamos o se nos muere un familiar o perdemos un ser querido donde estaba Dios pero se nos olvida que todos los días cada minuto de las 24 horas del día nos está bendiciendo con algo especialmente con la vida recibiendo a los nuevos dice el Señor en el versículo 7 hay del mundo por los tropiezos ok el mundo si te va a decir no, 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 no no, no no, no eso es religión no, no, no el mundo si, si, si eso no va hay de los tropiezos del mundo lo van a pagar porque dice el Señor en el versículo 7 hay del mundo por los tropiezos el mundo está por el tropiezos el jefe de trabajo te hace trabajar para que no crezca en el cielo va a ir a la desierta como Jesús y va a ser tentado el mundo el mundo no quiere que no crezcas y eso lo van a tener que pagar eso no cabe duda es necesario que venga el tropiezos mas hay de aquel hombre por el que viene el tropiezos lo van a pagar todo aquel que se prenda a la obra de Satanás para sacarle a ustedes de las cosas de Dios para que usted no pueda crecer en la renovación lo va a pagar hay por el que venga el tropiezos hay por el que venga el tropiezos pero no podemos ser nosotros nosotros tenemos que hacer todo lo contrario cuando llega alguien al reino de los cielos nuestra preocupación como somos tan humildes que ya no nos importa a nosotros nos importa a la gente tenemos que atenderlo tenemos que darle lo que necesita la gente para crecer en su fe tenemos que participar la única razón de participar en la iglesia es para que la gente crezca en su relación con Dios en cualquier cosa que se haga en la iglesia si la cosa que la iglesia va a hacer no es de edificación para nadie la gente se edifique los que participan son los que llevan un poquito más de tiempo y cuando llegan los demás que son pequeños recibirlo y darle todo eso porque en eso estamos recibiendo a Jesús o sea de manera que para crecer primero hay que entrar después hay que edificar a los que vienen atrás de nosotros eso es lo que va a ser la marca de la diferencia de los que van a sobresalir en el reino ¿por qué sobresale? ¿qué canta? porque tiene una bonita voz porque su preocupación lo ha llevado al extremo de que quiere que los demás vean para crecer que la alaba a Dios y les invita a crecer las hermanas que se paran aquí lo que están haciendo es invitando a la alabanza pero ellas cantan las hermanas están para motivarlos a ustedes a cantar no para cantar para ustedes y la única motivación que les llevó a ponerse ahí es que ustedes crezcan en la alabanza y en la oración amén ¿verdad? ¿es así o no así? seguro nada que es cantante de obra ni yo mismo soy planista de dar concierto pero no pero no me guiño me guiño hermanos crecer en el reino de los cielos ocupar posiciones en el reino de los cielos y recibir a los nuevos ayudarlos en la edificación evitar la caída de ellos llegó el nuevo y todavía está con 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 que la sandavámpara con con que los comentarios son por al igual el cual díselo ayúdalo edifícalo conversa con él estamos estudiando ustedes en la escuela de la biblia vamos a llamar al pueblo le llaman ahora es muy bonito pero tiene que competir además eso es lo que nos va a dar categoría hay posiciones la verdad que hay hermanos que están tienen el don de cantar otros están los dores estamos leyendo el momento predicábamos sobre los dores este no es el momento pero todo eso es porque amamos al más nuevo al que no puede hacerlo queremos enseñarle queremos que crezca queremos que mejore si no bájese de ahí bájese cuántos errores se cometen cuando ponemos en la alabanza de la iglesia gente que no son convertidas gente que no tiene amor por los demás gente que no tiene una correcta relación con Dios o hacemos cosas en la iglesia que no edifican a nadie en el libro la carta de los Efesios Pablo le dice en el versículo 4 y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros postores a otros malos o sea que va a la exposición al reino de los cielos pero es por el amor que tenga cada quien por cada uno de esos pequeños que entra en el reino de los cielos a fin de perfeccionar a los santos fíjense que el trabajo es perfeccionar a los que entran que todos juntos caminemos hasta la composición la edificación del cuerpo de Cristo a la obra del ministerio eso es lo que dice allí hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios a un valor perfecto a la medida de la escritura de la estatura de la plenitud de Cristo la gente llega a la iglesia y dice yo no sé cantar así yo no sé hacer esto yo no sé hacer lo otro nosotros nosotros nos esperamos para que a veces nosotros somos mejor que yo seré un ejemplo yo seré un otro pero para nosotros no para el que entró esa es la posición esa posición no es de Dios Dios te salta de por el profeta de por el maestro cuando tú tienes amor por la gente que se ha convertido que necesita crecer que necesita mejorar así como se mira la posición de nuestra red o sea nada se puede hacer en la iglesia para beneficio propio y si hacemos algo que sea de tropiezo para alguien que no vaya a viajarse de las cosas de Dios te digan oye yo quiero decir que hay cada uno que dicen que son cristianos ese mejor es mejor que se ponga una piedra y se tiene en el fondo del mar porque ese es el todo del reino que entre el reino que mejore que se divide ahora que pasa con nosotros en los versículos del 11 al 13 el Señor ahora explica que hacer con nosotros nosotros tenemos que hacer nuestra parte también preocuparnos con la gente pero que hacemos con nosotros dice el versículo 8 hasta el 10 por tanto si tu mano o tu pie te hacen caer córtalo y échalo de ti mejor te es entrar cojo o manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies ser echados en el fuego eterno bueno pero si estaban en la iglesia y eran cristianos como es posible que por algo que hagan sean echados en el fuego eterno o es que por hacer algo malo en la iglesia se pierde la salvación no eso no es lo que dice ahí terminemos de y si tu ojo te hace caer sácalo y échalo de ti porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echados en el fuego del infierno hermano lo más probable es que nosotros cuando entramos al reino de los cielos supuestamente mucha gente te dice yo estoy pero eso lo sabe Dios mamá y empezamos a hacer cada cosa y no luchamos por dejar de hacerla sacrificando a un miembro no quiere decir que haya que cortarse un ojo sacarse un ojo o cortarse una mano es un hipérmola que usa el Señor Jesucristo para darnos a entender nosotros cuánto sacrificio hace un verdadero cristiano para no caer y que por tanto no caigan otros nosotros tenemos que crecer como cristianos para los que vienen atrás crezcan nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros pero que pasa cuando la gente viene empieza y ve no el pastor suspendió el estudio no los cristianos los demás cristianos me dicen que son cristianos hace años no vinieron no fulano dijo que no podía venir porque tenía no se que cosa que hacer los cristianos no vinieron nosotros tenemos que preocuparnos nosotros por crecer nosotros por mejorar nosotros para que venga y diga wow vale la pena vale la pena vivir por fe vivir por las cosas de Dios vale la pena un día en sus actos como vamos a evitar las caídas de los nuevos si nosotros no nos superamos como vamos a evitar la caída de los nuevos si nosotros no mejoramos como le vamos a decir a la gente esto vale la pena si nosotros no lo hacemos como le vamos a explicar a los nuevos un concepto cuando nos preguntan si nosotros nos perdimos del estudio cuando nos explicó el concepto una de las cosas que yo no sé una de las cosas que más disfruto de la escuela es que en la universidad en la universidad en el seminario las cosas que enseñan se las estamos dando aquí al más nosotros pagamos por eso y se las traemos aquí al más sí de los cristianos y los expresan yo me maravillo como me siento en la escuela y lo oigo por enésima vez porque ya se trata de doctorado se trata del comienzo de agente de doctorado pero por enésima vez tienes que oírlo con más profundidad y decir gracias señor porque cuando me lo diste me lo diste para que yo se lo diera a la gente yo pago y él paga para prepararnos para que todo el mundo reciba lo mejor que Dios tiene para ir eso es lo que te da la posición en el reino de los cielos vivir por la gente por la superación de la gente por el mejoramiento de la gente hazte luchar por tu santidad lo primero que tienes que hacer es luchar por tu santidad porque si tú no eres capaz de arreglar tu mano de una mano lo más probable es que tú no seas parte del reino de los cielos entonces vas a echar el chavo hay muchos dentro del reino que no piensan así como no piensan así definitivamente no somos cristianos como no somos cristianos van a estar echados dentro del lago de fuego eso es lo que está diciendo señora que no quiere decir que porque nosotros pequeños vamos a perder nuestra salvación es que cuando somos verdaderamente cristianos y amamos a la gente nosotros somos primero ¿cuántas veces hemos tenido que atacar? lo seguiremos haciendo y no es el único tema no puedo decir que el tema del alcohol porque no hay nada más importante para el ser que el cristiano no hay nada más importante que el testimonio que le dan a aquellos que vienen detrás de nosotros pero si le decimos que la vida es igual que no hay problema a veces somos la piedra de tropiezo para el nuevo a veces no manifestamos ninguna nada de santidad ni de separación y la gente dice Dios es más cristiano que ese hermano hay veces ahí está en el mundo que no ha recibido al Cristo que vive mi vida más santa que la de nosotros ¿viste? y dan más testimonio y las cosas que dicen y las cosas que hacen por lo demás tenemos que luchar primero por nuestra santidad tenemos que velar por nuestra salvación nosotros realmente somos santos antes de ser de mal testimonio antes de meter una fechoría de esa que la gente diga ¿y dónde estaba el Espíritu Santo? tenemos que estar dispuestos a arrancar un ojo y botar una mano si no vamos a probar es que no se acuerdan en el cielo y yo se lo he echado eso no quiere decir eso ahí ¿ok? y tenemos que valorarlo hermano eso es el versículo 10 mirad que no tengáis en poco a uno de estos pequeñitos porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre la faz de mi padre que está en el cielo que todos modos tienen un ángel de la huaca y que los niños tienen un ángel de la huaca que los están cuidando fíjense ustedes fíjense ustedes el niño que el Señor ha puesto aquí en el medio no es un niño que está en la inocencia hay otro versículo que nos dicen a nosotros que los niños del reino de los cielos de los niños que están en la inocencia ¿ok? estos son los niños espirituales es verdad que nos enseña mucho de como son las cosas de los niños los niños que no han pecado van con el Señor si van de ahí de ellos del reino de los cielos pero de hecho de hecho un niño cuando ya empieza a pecar todavía en la infancia le resulta mucho más fácil convertirse porque nadie le ha metido todavía no ha habido tiempo para que le metan en la cabeza vida pecaminosa religiones y está más limpio más propenso más fácil muchas veces como yo entre una iglesia con la iglesia con la iglesia 35 años como tuvo que trabajar el señor como todavía está trabajando para sacar basura porque el trabajo que tiene que hacer para sacar toda la basura acumulada en 35 años pues nunca es tarde se te la saca puede sacarla puede limpiar puede limpiar puede limpiar dice la escritura en romano 12 el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo y seguir lo bueno amar a los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndolo a los unos a los otros esa es la vida dentro del reino solamente tener categoría dentro del reino mientras más amor expresa por la gente más fácil tener que ocupar una posición porque vas a sentir el deseo de enseñarles de alabar para que ellos vean como tú alabas para que guiarnos en la alabanza no hay nadie que se pare hoy las iglesias son espectáculos musicales para todo el mundo mostrar lo bueno que es con la guitarra lo bueno que es con el violín lo bueno que es cantando y la única razón es que la gente sea dirigida a alabar a Dios por esa gente que Dios ha dotado hay una confusión tremenda con el alabanza y la alabanza la única razón que un cantante se pare ahí es para decir miren como yo alabo motívense con lo que estoy diciendo porque es verdad cada alabanza es un mensaje pero esa es la posición muy difícil yo soy la que dirige yo soy el que canta yo soy el no 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 eso tiene que partir de un amor por la gente por la gente de esta mejor relación con Dios yo no sé si ustedes habían visto esta cuestión de una manera diferente antes pero eso es lo que dice la escritura de atrás para adelante para atrás comentario primero comentario después comentario final mucha oración eso es lo que dice la palabra de Dios la gran pregunta de la mañana es ¿a usted entrado en el reino de los cielos? si usted no ha entrado en el reino de los cielos no tiene potestad para hablar y yo estoy loco como usted entre yo oro si usted está aquí y usted no ha entrado en el reino de los cielos delante del único y verdadero Dios les digo que yo oro por usted aún aún por los de los cielos pero tiene que entrar al reino de los cielos cuando entra al reino de los cielos se humilde eso es lo que más trabajamos hacerlo como un niño eso es lo que más trabajamos nos cuesta ese niño que Jesucristo puso delante ese niño no pensó ni en las cosas buenas que había hecho ni en los títulos que había alcanzado ni en lo que tenía que dejar ni en el niño y lo que hizo fue humillarse los adultos tienen la razón pero entonces nosotros hoy venimos con esa carga de lo que tengo que dejar lo que yo hice lo que yo fui yo soy bueno bueno no hay ni uno dice la escritura todos hemos pecado contra Dios y estamos destituidos de su gloria bueno no hay ni uno pero que nos humillamos lo primero que hacemos es sacar lo bueno que son lo primero es entrar en el reino de los cielos pero hay que humillarse la posición vendrá por humillación y la humillación viene por amar a la gente primero que nosotros cuánta humillación lleva a decir no soy yo son la gente primero el alma de la gente primero el crecimiento de la gente primero y lo que voy a hacer lo voy a hacer por el mejoramiento de la gente primeramente sea lo que sea y a la hora que sea donde quiera que esté mi testimonio será para aquellos que me están mirando esa es la vida cristiana dan dan de ti para que otros tengan más tengan más en conocimiento tengan más en crecimiento tengan más de todo lo que la vida cristiana tiene esa es la vida cristiana de tal manera amamos Dios al mundo que Dios estamos hablando de Dios por amor si usted pone un centavo tiene que ser por amor tiene que ser porque está consciente que esta iglesia lo usa para alcanzar a otros para edificar a otros para hacer que otros crezcan para que otros ven pero si usted no entraba a la revolución no puede entenderlo y por eso no nos vamos a morir dejando pasar por actos un solo día en que le invitemos a los que no lo han hecho a entrar en la revolución ¿cómo se entra en la revolución? olvídese de su religión olvídese de lo que usted cree pase en el medio y diga hoy recibí a Cristo porque hoy pedí perdón por mi pecado y Él promete que si me pido perdón por mi pecado y acepto que Él fue el único que murió por mí en la cruz entonces yo soy parte del reino el Señor le bendiga le doy gracias por tu palabra le doy gracias que sabemos que ya no regresaba así te ruego Padre amado que si en esta mañana entre nosotros hay alguien que no ha recibido no ha entrado en el reino que no se ha vuelto como un niño que no se ha convertido que no ha nacido de nuevo como la manera que tú dices tu palabra como quiera que tú lo digas Padre que hoy sea día de salvación Padre que con esa oración tan simple decir yo quiero ser tu hijo yo quiero ser un niño yo me humillo yo te pido perdón por mi pecado porque tú fuiste el único que muriste por mí no fue nadie no fue ningún santo no fue ninguna ningún invento malo fuiste tú el único que murió por mí yo lo acepto lo creo y resucitaste antes de ser bien gracias por salvarme hoy gracias por dejarme entrar al reino que solo tú puedes dejar entrar nadie más tú eres la puerta en el nombre de Jesús con otros rotos inclinados